¿Qué pruebe que la Fiscalía lo está presionando? Dura respuesta del Fiscal Barbosa a Nicolás Petro. El Fiscal General Francisco Barbosa aseguró que están tratando de convenir en un asunto político el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilusito. El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa se pronunció para responder a los señalamientos que han hecho de supuestas irregularidades y presiones en el proceso penal que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. En ese contexto, el jefe de la Fiscalía cuestionó que lo esté entildando como responsable de compulsar copias a la comisión de acusación para que se investigue al jefe de Estado y aclaró que esa tarea es del Fiscal Mario Burgos, quien está al frente del caso de Petro Burgos. Yo no soy el fiscal de ese caso, yo simplemente lo que hago es que constato lo que vaya ocurriendo en la Fiscalía General de la Nación. Expuso el Fiscal Barbosa, quien a su vez planteó que están tratando de sacar el caso del ámbito jurídico para llevarlo al político. En esa línea, Barbosa aclaró que no fue él quien ordenó que se compulsaran copias al Congreso para investigar al mandatario, por lo que pidió que no se den imprecisiones en las declaraciones como las que ha hecho el mandatario entre martes y miércoles. El fiscal de escaso es la persona que toma las decisiones en este expediente, no al Fiscal General. Por ende, cualquier señalamiento que se haga al Fiscal General es imprecisa. Primero, yo no tengo casos y segundo, yo no compulso, apuntó el jefe de la Fiscalía General. Tras hacer esa aclaración, el fiscal Barbosa lanzó una especie de puya frente a los señalamientos que están haciendo el presidente y su hijo contra él. Algunas personas tratan de generar una situación política cuando lo que estamos es en un tema de carácter judicial, dijo. Además, Barbosa respondió a los reclamos que han hecho Petro Burgos y su defensa sobre supuestas presiones de parte del ente investigador para que hable sobre la campaña presidencial de su papá y el presunto ingreso de dineros irregulares. Al respecto, hizo un llamado a que se demuestre que la Fiscalía lo ha presionado en algún momento para que hable y haga acusaciones, con lo que trató de desvirtuar los reclamos del hijo del mandatario, quien dijo que la Fiscalía lo doblegó moral y físicamente. Serán los jueces los encargados de verlo, las audiencias serán públicas. Hablar de cualquier tipo de presión dentro de la Fiscalía General de la Nación debe probarse y eso tiene que ver con el equipo que, de forma responsable, ha llevado todas esas investigaciones a punto Barbosa. El hijo del jefe de Estado anunció este martes que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, alegando que se estarían violando sus derechos en Colombia, por lo que envió una comunicación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Mis apoderados quedaron facultados para sustituir, renunciar, reasumir, recibir, transigir, desistir, nombrar apoderados suplentes, constituirse como víctima y en general para desplegar todas las facultades en procura de la protección de mis garantías y derechos fundamentales, protegidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dijo Petro Burgos. Petro Burgos reclama que fue capturado con un despliegue de fuerza excesiva por parte de la Fiscalía y señala que se condicionó su libertad a cambio de andar en contra de la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro.